En 1792, se utilizaba por primera vez en Francia la guillotina, una herramienta de ejecución capital propuesta, aunque no inventada por Josef Ignace Guillotin. 1937, se inauguraba y se ponía en función el puente Golden Gate en la ciudad de San Francisco. Posee casi 2 kilómetros de longitud y una altura total de 230 metros. 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los aliados logran hundir el famoso acorazado alemán Bismarck, un buque ícono de la marina nazi. 1982, nacía en la localidad de Tres Argentos, Buenos Aires, Hugo Mariano Pavone, futbolista que se desempeña como delantero. Jugó en Estudiantes River Plate y actualmente en Vélez Sarfield. 1985, nacía en Buenos Aires, María Jimena de los Milagros Acardi, simplemente conocida como Jimena Acardi, actriz de múltiples ficciones. Es pareja del también actor Nicolás Vázquez. Gracias. 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 Gracias.